¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Está fuertísimo! ¡Momento, momento, momento! ¡Dios! ¡Vale, vale! ¡Joder! ¡Que me quedo sordo! ¡Este es tu héroe! ¡Vale! ¡Cámara fija! ¡Os dejo el enlace en la descripción! ¡Vamos a probar el juego! ¡Vale, que tal! ¡Vale! ¡Hay power-ups! ¡Esto no lo hay! ¡En el Dota sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Muere, puta! ¡Vale! ¡La E! ¡Mira! ¡Garen! ¡Vale! ¿Esta qué hace? ¡Vamos a darle la Q! A ver, doble Vale, el chest este que nos da oro adicional como a lo dragón o qué ¡Vale! 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 ¡Esto en el LoL no está! ¡De momento el juego pinta bien! ¡Vale! ¡Esto realentiza! ¡Hay cosas que se deben tener en cuenta! ¡Mira! ¡Hay dinero por el suelo! ¡Esto no está en ningún MOBA! Los gráficos, bueno Los típicos de los MOBA, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Vamos a comprar esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Vamos a win the game ya! ¡Vale! ¡Vamos a ganar al tío ese! ¡Ven aquí! ¡Hillo puta! ¿Puedo pegar el power up? Sí Como los pros, joder Acaba de salir de juego en Steam ¿Me da unos minutos? Lo estoy probando ya Y ya me he inventado aquí el metagame Que quizás el juego ya existía, ¿sabes? Pero que bueno ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Pero cómo! ¡Que me la cargue! ¡Así porque sí! ¡Ah! ¿No te atacan? Es que atacan serán estas, ¿no? La torre está atacando a tu héroe La torre solo atacan si un héroe enemigo está vivo y no está standing en su plataforma Ah, vale ¡Vale! Vale, que me la aspire ¡Ven aquí! ¡Hijoputa! ¡Speed to win! Ah, no, por culo Hostia, pues esto está bien, ¿no? Que si no hay enemigo La torre la tiras más rápido Vale Con esto ganas Dime que el mapa es un poco más grande, ¿no? Díganme que esto se aprueba solo Vale, ¿y? ¡Victory! ¡Madre mía! Esto ha hecho un fucker, yo, de este juego ¡Play now! ¡Madre mía! ¡Qué desbloquead! ¡Hamlock! Vamos a jugar otra partida ¿Pero qué, qué coño? ¡Hamlock, Kira, Bomba! ¡Your hero! ¡Que son bots! ¡Qué épico! ¡Dios! ¡Bitem shop! ¡Madre mía! No tengo más dinero, ¿no? Vale, esto es como un LOL Pero, según he leído El que gana más El que va más rápido en la partida Gana Dios, ¿y eso qué era? Vamos a luchar, hijos de pucis Spin to win, spin to win Este está over Este está rotísimo First blood Vamos ¡Madre mía! ¡Double kill! ¡Vamos a por la triple, ¿o no? ¡Vamos a por la triple! ¡Que se lo tanquea! ¡Que se lo tanquea! ¡Madre mía! ¡Triple kill! Bueno, amigos Yo me largo ¡No! ¡Ese ha muerto! Yo también Yo también No, no Vamos a pegar esta mierda Vale, no, 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 no Vamos a base, compañero ¡Eh! 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 Vale Dios, pues mola, pues mola, pues mola No me lo quites, hijo de puta Ah, vale Este es support Ahora, tío Esto va de va de punta a punta ¿En serio? Vale, vale Uy ¡Madre mía! Ya estoy chetadísimo ¡Joder! ¡Vamos, equipo! Aquí vamos 3-0 3-1, perdón Madre mía Nos han capturado el de chest, tío Me cago en la cona ¡Venid aquí! ¡Madre mía! ¡Estoy OP! Este personaje está OP Ya tengo main Muere, puta ¡Cáese! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, trabajo por culo! ¡Ah, trabajo! Que es el tanque, el tanque ese Que es eso y fue la D Pero qué pasa, hijo de puta Madre mía, este campeón Está OP No, no, no La torre, la torre Esto lo peo yo Sea lo que sea Van a, by the way ¡Eh, tiramos la torre! ¡Cámonos la cona! Madre mía Este juego promete, eh Vale, ahora venían Los enemis ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Vale, 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 vale Vale, vale Vale, ha estado bien Ha estado bien ¿Pido esto? Dios, chaval Cómo me toco Venga, hasta luego Dios Vida por el suelo Madre mía Este juego me mola, joder ¡No! Eso es como la ulti del real Alerte Ah, vale Vale, vale Va Ayúdame, compañera ¿Puedo pegar esto? ¿Qué es? ¿Gold, no? Sí No ¡Ah! ¡Go! Dios, que van súper chetados ya ellos Yo no tengo vida ni nada Ah, bueno Hemos hecho focus al tanque Y no sé qué vamos haciendo Como nuestros Ah, toma por culo Dios, spin to win Vale, dejamos a triple Buena, compañero Vamos a terminar Va, GG Esto ha sido Las estructuras ¿No? Toma por culo entonces ¡Eh! ¡Que se activa! ¡Que se activa! Esto lo pido yo ¡Dios! Tengo un escurito Escurito No sé por qué he dicho así Esto ha quitado mucho, tío ¿No os habéis visto lo que le he quitado? No, de nada Dios, vale, 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 vale No, no Que muero, que muero ¡Ah! ¡No! Me apoyas, eh ¡Ah! Vale El poder de la tierra ¡No! ¡Hijos de puta! Esto que es maná Vamos a ver el speech Aquí no hay maná, joder Joder, el equipo, ¿no, eh? Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Ya no me llega tanto, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! Ahora meto unas tollinas Vale, pido esto Así es de luna Que sea, experiencia, ¿no? ¡Mira, que son noobs! ¡Que son noobs! ¡Dios! Lo que me meto El oscuro que tengo ¡Madre mía, chavales! ¡Dios! ¡Muere, puta! ¡Dios, lo que quito! Venga, te va por culo Ya está ¡Digi! Astronomical Acuérdate Todo Ahora que terminamos ¡Joder! Voy a terminar ya ¡Go win! ¡Go win! ¡Gigi! ¡Ah! ¡Toma por culo! Vale, no ¡Victory! ¡Madre mía! Pero este juego Es la puta polla ¡Dios! ¡Que vale 6 dólares! ¡Y nos van a dar gratis! Bueno, pues yo creo Que ya habéis visto el juego Y si queréis ver Más partidas de este juego Que la verdad Pinta bien Para ser beta Creo Porque acaba de salir Tienes pocos personajes Tienes poco de tono Solo tiene este mapa Lo dicho Os lo dejo en Steam ¿Vale? En la descripción Os dejo el link Para descargarlo Y si me queréis agregar En Steam También tenéis Mi perfil debajo ¿Vale? En la descripción Lo tenéis todo Así para todo el mundo Y joder vaya gallo Y nos vemos Like, favoritos Suscribos para más Comentad que os ha parecido El vídeo Y al juego Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Adiós